¿Qué te pasa a ti? Si esa negrita da por cuatro de aquellas que están allí ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? Ese chavito yo lo quiero más que un billete de a mil maribel en bar ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? ¡Vuelta! ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? Tengo una vaca lechera Que no es una vaca cualquiera DJ No Mix Me da leche condensada Pero que vaca tan salada Tolón, Tolón Tolón, Tolón Un cencerro le he comprado Te digo que a mi batita le ha gustado Que se pasea por el prado Que mata moscas con el rabo Tolón, Tolón Tolón, Tolón Que felices viviremos cuando vuelvas a mi lado Los tres juntos Los tres juntos Dulce Eso que ilusión Y tengo una vaca lechera Pero te digo que no es una vaca cualquiera Que me da leche condensada Pero que vaca tan salada Pero que vaca tan salada Tolón, Tolón Tolón, Tolón Dice mi vaquita Oye con su tampanita Que digo que es el cerrito de mi vaquita Pedacito nadita La di quiere que es mi vaquita No tiene leche fresquecita Que tendremos felicidad Con mi vaquita bajando pa' acá Talla si ve en la lomita Comiendo ahí en la sombrita Tolón, Tolón, Tolón Tiene mi vaquita Oye que está bien gordita ¡Eso, hey! Tiene mi vaquita Buena la campanita Tolón, Tolón De la leche fresquecita Oye de las tres nenitas Tolón, Tolón, Tolón Dice mi cerrito de mi vaquita El negro carimbo marcado fue Con un hierro candente Sí, señor Allí en los tiempos del esclavitud El negro carimbo marcado Cuando su cuerpo lacerado fue Carimbo gritaba así El blanco femenero